Bajo la consigna no al ajuste, la Central de Trabajadores de la Argentina, la Corriente Clasista y Combativa y Barros de Pie, marcharon desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo para denunciar el ajuste que sufren los trabajadores de todo el país. Mientras la pobreza crece en nuestro país, mientras no pueden explicar bajo ningún punto de vista, como dije antes, ¿por qué un diputado, un senador, gana esa cantidad de dinero y un jubilado cobra 1.450 pesos o un estatal 2.500 o un maestro de jornada simple 2.900? ¿Por qué razón hay esa distribución en nuestro país si nuestro país ha crecido durante los últimos 10 años a tasa del 8 o 9% anual? ¿Cuál es la razón para que esta distribución sea tan injusta? Una sola razón, se la están llevando ellos, se la están llevando los grupos económicos y nos quieren poner techo en la paritaria y nosotros les respondemos de esta manera, con unidad de los trabajadores, con movilización y en la calle. Es tiempo que en nuestro país nos preocupemos más por representar dignamente los derechos del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras que por conservar nuestro sillón en la conducción de los gremios. Esto es lo que proponemos, esto es lo que decimos y en ese camino los invitamos a construir juntos el paro nacional que hay que hacer en nuestro país. La CTA está discutiendo en este momento alrededor de toda la Argentina, el plenario delegado y asamblea, la posibilidad de hacer un paro nacional con 100 cortes de ruta y de puentes en todo el país a fines de marzo, principios de abril. Ojalá no podamos hacer punto con la CGT y las demás fuerzas y si no, igual lo vamos a hacer. Este es nuestro compromiso para pelear con las cosas que nos trajeron acá. Muchas gracias compañeras y compañeros, fuerza y felicitaciones por esta democracia y unidad. Compañeros, compañeras, es una inmoralidad que los trabajadores en muchos pueblos y ciudades municipal ganen un salario de mil pesos. Es una inmoralidad que estamos en los planes sociales. Estén congelados desde el 2003. No hay, no existen presupuestos para educación, salud, para la construcción de viviendas. Por eso luchamos por tierra para producir y para vivir. Que 3.500.000 familias en la Argentina lo necesitan. Y este gobierno responde con ley antiterrorista, con el proyecto X, donde somos investigados los que luchamos. Y con muerte, como en Formosa, como en Iberoamericano, como en la provincia de Cucuy. En eso no estamos dispuestos. Y le decimos, black tie, pero el gobierno tiene que cambiar y hacerle pagar la crisis a los que se han enriquecido durante estos 8 años de crecimiento económico. Este gobierno que se lava la mano, nosotros le decimos, vamos a seguir en la calle, porque la unidad en el movimiento obrero y multiplicar para que otros sectores también estemos juntos, unidos para torcerle el brazo a este gobierno en favor de los trabajadores y el pueblo. Muchas gracias compañeros. Que las primeras medidas de la sintonía fina, que son mandar a la gendarmería a través del proyecto X, a espiar a los que peleamos en la calle, a endurecer las penas para aquellos que nos movilizamos a través de la ley antiterrorista, de poner tope a los pedidos de los sindicatos para que estén por debajo de los niveles de inflación. Eso no es sintonía fina, eso es ajuste acá y en cualquier otro país. Que los reclamos de los trabajadores y que las políticas hacia los que menos tienen estén congeladas y que desde el 2007 haya niveles de inflación del 20%. Eso no se arregla con sintonía fina ni con ajuste. Se arregla distribuyendo el ingreso, tocando los intereses a los más poderosos y distribuyéndolos para el conjunto del pueblo. Hace poco la Presidenta anunció un incremento de 550 pesos para sólo 30.000 de los 140.000 trabajadores, dejando a 100.000 trabajadores congelados en sus salarios. Nosotros desde acá planteamos que deben ser para el conjunto de los trabajadores porque son salarios absolutamente miserables y porque van a digitar quién tiene y quién no tiene el aumento en función de si viene de la mano de algún puntero amigo del gobierno. Nosotros, como en aquel momento, exigimos que ingresen todos los compañeros. Vamos a estar en las calles como estamos hoy, reclamando porque el aumento sea para el conjunto de los trabajadores. No sólo hoy, sino en asamblea, en los lugares de trabajo, hemos decidido que el conjunto de trabajadores del programa Argentina Trabaja movilizarnos el día viernes. Vamos a descansar mañana y el viernes otra vez en las calles, en toda la provincia de Buenos Aires, reclamando que el aumento sea para el conjunto de los trabajadores. La Jornada Nacional de Lucha contra el Ajuste movilizó unos 10.000 trabajadores en Capital Federal. En el resto del país, unos 300.000 compañeros se movilizaron realizando actos y concentraciones frente a las delegaciones del Ministerio de Trabajo de las Capitales Provinciales para reclamar que la crisis no la paguen los trabajadores.